y en conmemoración al bicentenario también se realizan pegas de stickers aquí en lo que es en tabla b por parte de algunas autoridades por el profesor héctor manuel gómez vamos a tratar de llevar impresiones profes están en esta actividad cuénteme de la pega de sticker por parte del bicentenario que se celebra en nuestro país buen día sí buenos días estamos regalando stickers aquí con el símbolo un símbolo de un callo cántaro por la celebración del bicentenario de honduras si se lo están pegando a los vehículos cuántos son los que van a pegar todos los tienen que pegar este día no necesariamente aprovechando en la inauguración de la feria estamos aprovechando para poder pegar esto esto es como parte de las actividades verdad profe de lo que en el día nacional de la bandera sí sí claro claro así mismo hoy que estamos en la inauguración de las fiestas patrias aprovechando también que el día de la bandera estamos regalando y pegando stickers cada uno de los carros motos mototácticos todas las personas que quieran con esto ustedes apertura lo que es el mes de conmemorado al mes patrio así es este es el primer día y y con esto estamos dando por inicio a todas las actividades del mes patrio hoy hay varias actividades hay varias actividades y una de ellas es esta más tarde estaremos con con el concurso de danza folclórica que está haciendo conjuntamente con el municipio de san jose se celebrará y aquí está a la vez será las 4 de la tarde de hoy algo más que añadir con respecto a esta importante pues importante mencionar que el año pasado 2020 pues fue un año donde no se dio ninguna actividad por parte de lo que es el mes patrio que significa volverlo a ser profe no bueno si estamos así un poco como le dijera no no al 100 con las actividades pero si estamos queriendo desarrollar una que otra actividad para no perder la costumbre de celebrar siempre el mes patrio verdad y en este momento estamos iniciando estas actividades por parte de la secretaría de educación y a través de la dirección municipal de educación de tabla de muchas gracias profe director del instituto liberación héctor manuel gómez con esta actividad que están desarrollando acá pues ya iniciaron con parte de las actividades en el mes patrio con lo que es la pega de sticker con respecto al bicentenario y usted lo puede ver la calcamonía que están ellos pegando a los vehículos bien lo comentó el profe tanto en lo que es motos o ruedas mototaxis y vehículos en general con este informe del somos ales informe